hola qué tal bienvenidos nuevamente un vídeo de rebosix mobile like y suscripción a muerte que es lo más importante porque yo voy a subirles el apk cuando salga oficialmente ya el 6 de junio y porque se vienen cositas y van a poderlo descargar para la gente de android sin problemas para la gente de apple ya se la saben vayan a registrarse loco en serio porque después están diciéndome lo con lo que parece que yo me redirex o alguna cuenta entonces una cuenta tengo mínima posibilidad para poder probar el juego si así las cosas están en fin entre rainbow six mobile pues nos ha dado alguna que otra noticia y como siempre pues aquí se las traigo porque mucha gente está pensando lo con no de la carga o lo que se viene y pues si serían muchas cosas muy importantes aunque no creas en fin hoy en el día de hoy rainbow six mobile ha hablado completamente y ha mostrado una imagen que estaré poniendo en pantalla lo más seguro de lo que estará llegando actualmente con las actualizaciones del propio rainbow six mobile entre ellos tendremos los tres mapas que son banco pues este border clubhouse vamos a tener 16 operadores o sea 8 y 8 más dos reclutas vamos a tener tres modos de juego que es asegurar el área bomba y tindan match que es nuevo básicamente lo nuevo es el tinder match porque todo esto ya estaba en las betas anteriores vamos a tener las master y tracks eso es nuevo customización de loadouts eso es nuevo customización de skins eso es nuevo pase de batalla una experiencia cap nuevo audio pues mejor lo mejoraron faster ttk o sea básicamente el ttk creo que es básicamente bueno no creo es matar que mejoraron completamente el sistema de muerte o el bueno time to kill básicamente eso es este tk time to kill a la hora de matar espero de que las armas no estén tan chetadas y que no te desinteres en el juego de un tiro tan rápido optimizaron el gameplay con un mejor sistema y actualmente para el hd o sea que mejoraron el hd actualización de lo que es este sistema de lo que es la variante como desde la silueta roja de los enemigos eso es para recalcar que son enemigos y no son amigos espero de que implementen el el daño al equipo sería god o sea el fuego amigo sería algo que luego que lo añadirán otra cosa nueva que van a añadir giroscopio el el feedback áptico y por primera vez por primera vez cambiar los gráficos esto es oficialmente lo que actualmente han comentado la gente de rainbow six mobile me parece perfecto claro que sí claro que sí que me parece perfecto y podrán jugarlo y podrán descargarlo el día 6 de junio básicamente estamos a poco menos de una semana menos de una semana claro que sí porque estamos a 31 de mayo y oficialmente les puedo comentar y les puedo decir de que este va a ser un excelente juego 5 vs 5 y que la gente le va a encantar jugar su titian bach 5 normal incluso el sistema de raquets y pues me parece viable me parece muy bueno las cosas como son y pues a disfrutarlo y a demostrar de que todo va a ser brutalmente de la mejor manera posible y bueno hay que hay que disfrutarlo hay que probarlo y para gente que me pregunte aunque te puedes registrar porque básicamente te puedes ir a registrar a la web oficial de rainbow six mobile para gente de android pues sólo necesitar el apk en la pk descargadas jugadas y pues si tienes cuenta de invitado o cuenta de ubisoft que ya debería de irte haciendo la cuenta de ubisoft porque la que con la es con la que vas a jugar el día de hoy en music mobile pues sólo tendrás que iniciar sesión recuerda que nos van a recompensar actualmente a los que vemos la beta la alfa y demás entonces para que no te quedes sin esas recompensas estamos de acuerdo ok perfecto entonces pues estas son las novedades son muchas novedades las cuales implementaron totalmente para ritmo sismo hay que me parece perfecto y también teniendo en cuenta otros aspectos posibles del mismo que el juego va a ser en un excelente juego de dispositivos móviles gratuito y que todo mundo va a poderlo probar y jugar en fin no te olvides que el 6 de estaremos completamente haciendo esto estarás probando completamente este juego y yo les subiré el apk podrá descargarlo para disfrutarlo para la gente de apple pues que esperan para irse a la web y siempre registrarse con por lo menos una o dos tres cuentas cuatro cuentas a lo mucho recuerda que esto va a durar seis semanas luego tendremos el soft launch y luego lanzamiento así que bueno habiendo dicho eso nos veremos en un próximo vídeo de rainbow six mobile muchas gracias por siempre bueno por cierto con el apoyo con el amor el cariño y nos vemos en un próximo vídeo claro que sí el propio rainbow six mobile que espero de que sea muy pronto recuerden 6 de junio o incluso antes de estar subiendo el apk para que lo descarguen lo pueden jugar y disfrutarlo que es lo más importante nos vemos hasta la próxima adiós y y y y y y y